Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y les voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras se van poniendo como DAX hoy, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, Big Data y Machine Learning, DevOps y programación desde cero. Y la novedad de este 2020 es el lanzamiento de nuestro Full Stack Cyber Security Bootcamp. Así que si quieren informarse de este y otras opciones de formación de KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web, keepcoding.io, que les voy a estar dejando en el chat de la aplicación. Hoy estamos aquí para presentar el webinar Mujeres y Freelance TIC. El camino a romper el techo de cristal, pronto lo sabremos. Nos acompañan para eso varias invitadas. En primer lugar, Magdalena Murtra, que es la Community Builder de Mal, que nos va a estar enviando con algunas preguntas específicas del tema Freelance. Y nuestras invitadas de hoy, que son Juliette Espinosa, cofundadora y directora de Tecnologías del Estudio de Software, de Desarrollo de Software Coderberry Solutions, y especialista en formación de equipos de talento remotos para desarrollar aplicaciones web y móviles multiplataforma. ¿Venías, Juliette? Hola, buenas a todos. Y también está con nosotros Bea Carvallo, diseñadora digital, experta en el área de branding, diseño on-off, diseño UX, UI, diseño web, experiencia de usuario y creación de páginas web. Así que presentada a las chicas, decirles simplemente que el objetivo de este webinar es compartir la experiencia de las chicas como profesionales de la tecnología, trabajadoras TIC y trabajadoras Freelance. Entonces, todas las preguntas que quieran ir haciendo durante el webinar, la aplicación tiene un apartadito, una pestañita de preguntas o chat. Por ahí nos pueden ir dejando cualquier duda o consulta que tengan, las chicas la van a ir resolviendo. Y ahora las voy a dejar con Magdalena, que va a ir empezando un poquito a orientar toda esta charla. Hola, buenos días. Yo soy Magdalena o Magda, como prefiráis. Soy Community Builder de Malt, como han dicho, Malt es una plataforma digital que conecta freelance con empresas de forma local, es decir, trabajamos país a país. Actualmente, para que os hagáis un poco a la idea, estamos presentes en Europa y en España concretamente somos ya más de 20.000 freelance. Si tenéis alguna duda concreta al mundo freelancing sobre cómo darse a conocer o cualquier cosa que no os puedan contestar Juliette o Bea, porque son más genéricas, que sepáis que la podéis formular igualmente, estoy encantada de ayudaros. Y si hay algún freelance por ahí que necesita ayuda para crear el perfil luego, también nos podéis contactar, que estamos encantados de ayudar. Más allá de eso, vamos a comenzar, como bien ha dicho. Yo voy a ir haciéndoles preguntas tanto a Juliette y a Bea sobre cómo llegaron al mundo freelance, las características que hay en el sector tecnológico, en el sector de la mujer, etc. Si tenéis cualquier duda en concreto o queréis indagar o profundizar más en alguna pregunta, sentiros libres de interrumpirme, de hacer preguntas. Contra menos monólogos sea mejor, así que contra más interacciones tengamos vuestras mejor. Comenzaré con Juliette, si te parece, si nos quieres contar un poquito, Juliette, un poco tu trayectoria profesional, cómo comenzaste y cómo llegaste al mundo del freelance, por qué pasaste hasta llegar al punto que estás hoy y si quieres compartirlo con todos. Muchas gracias, Magda. Pues sí, vengo del mundo de trabajo, por supuesto, por cuenta ajena. Me gradué en el 2010 de ingeniera de software y empecé trabajando en un centro de investigación, de nuevas tecnologías. Mi experiencia con el director de tecnologías en esa empresa realmente no fue muy buena porque yo creo que a partir de ahí empecé ya con las aspiraciones de tener un poco más de libertad en cuanto a todas las propuestas que hacía, teníamos un buen equipo de trabajo que alcanzaba muy buenos resultados, pero todas las propuestas que hacíamos a nivel empresarial sentíamos que no se nos escuchaban. Estuve ahí por unos tres años y desde el inicio que empezamos en una primera investigación habíamos propuesto una arquitectura tecnológica bajo la evaluación de varias tecnologías de puntera y al final siempre sentíamos que todo el camino que se tomaba era muy diferente a lo que estábamos proponiendo. Al tercer año de estar ahí me recuerdo que la empresa, después de varios fracasos, decidió tomar el camino que habíamos propuesto desde un inicio y este director de tecnología me llama a su oficina y me dice tal cual que creía que yo estaba contenta en este momento. Y yo no recuerdo exactamente lo que le respondí, pero sé que pensé por dentro de mí que eso era una gran ofensa y que claro, si me pusiera a pensar individualistamente si me sentía bien con esto, pues sí, mi currículum había crecido un montón, había evaluado tecnologías súper importantes a nivel internacional, pero que yo creía que no me había vuelto ingeniera para satisfacer mi ego, sino para solucionar problemas y ya había intentado hacerlo por tres años y él no me lo había permitido. A partir de ahí, para seguir trabajando en el proyecto, porque a esas alturas era la única que quedaba del equipo que había iniciado hacía tres años, tomé la primera decisión que fue, yo diría, el primer paso para convertirme en freelance y era que para quedarme tenía que optar por una modalidad más flexible donde pudiera trabajar desde casa algunos días y el resto del tiempo pues iba a ir ahí a formar el equipo nuevo que había comenzado y a guiarlos durante toda la asimilación de estas tecnologías en la empresa. Estuve un año más, logramos los resultados que había estado esperando desde el inicio y luego de ahí me fui. Volví a trabajar para otra empresa donde, bueno, pues ya quería un poco dar un salto, pero a nivel profesional ya directamente a trabajar con mayores equipos. Pues el trabajo en equipo me motivaba mucho desde el inicio, todos los resultados que se podían obtener con los diferentes roles dentro de un equipo de desarrollo de software, pues esto me apasionó en ese año que estuve dirigiendo este equipo y pues quise dar un salto mayor y empecé a trabajar en una agencia de viajes a nivel nacional donde conocí el trabajo remoto porque éramos un equipo muchísimo más grande y trabajábamos con colaboradores de todo el país. Entonces, ahí estuve un año, me propusieron cuando mi jefe directo, que yo era su mano derecha, me propusieron en cargo de sitio y ahí había estado valorando porque había experimentado anteriormente la realización profesional y personal al tener un horario abierto de que ese camino no era lo que yo quería para mí. Y ese fue un poco la, vamos a decir, la luz y a la vez lo que desató la decisión de finalmente pasarme al mundo fila. Decidí no aceptar la propuesta y a los meses después ya había comenzado, me registré como autónomo y empecé a trabajar en mis propios proyectos. Entonces, digamos que fue un camino un poco paso a paso, no es que saltaste una decisión que fue de un día a otro, sino que la situación laboral en la que estabas en cada empresa y en cada momento y en tapa, te daba cada vez más la sensación que te haces que estás acercando más hacia el mundo freelance, ¿no? Exactamente. Por un lado sentí de que encontré un poco ese balance personal y profesional logrando resultados, pero teniendo un poco más de flexibilidad y de libertad con mi tiempo. Y por otro lado sentía, bueno, que estaba avanzando tanto y que cuando volví a la empresa, sobre todo, que logré que seguía obteniendo resultados, pero que seguir por ese camino era como volver a perder mi libertad, que ya la había experimentado, fue lo que me dijo, no, es que esto puede ser el cargo mayor y el mejor salario y las mejores condiciones, pero esto no es lo que quiero para mí. Y entonces ahí fue como ese punto final donde dije, me tengo que lanzar, tengo que dejar los miedos, tengo que dejar las dudas y ya es hora. Y ahí fue efectivamente como el paso final. ¿Y cuál dirías que fue en todo este proceso el mayor reto? El tener que decir que no un trabajo, el comenzar una etapa diferente, otras cosas, el tema legal o cuál fue el más complejo? Era un poco de todo, porque fíjate que como te decía, cuando yo volví a esta empresa, después de haber estado ese año con Arvio Flexible, ya yo empecé a evaluar las opciones, empecé a investigar toda la parte legal, pero lo que me daba más miedo de todo era como, bueno, creo que esto le pasa a muchas personas, era como decir, Dios, no voy a tener un salario todos los meses, ¿cómo voy a subsistir? No sé si voy a tener clientes, no sé si voy a poder tener éxito, si voy a tener suficientes proyectos. Eso era el miedo fundamental. O sea, la parte legal ya me había informado, la estaba evaluando, decía, ok, me parece complicada, pero puedo hacerlo. Pero el hecho de quedarme con esa inseguridad, de no tener una entrada de un salario estable, realmente me frenaba muchísimo. Digamos un poco la incertidumbre, ¿no? ¿Qué suponía? Efectivamente. Y tú, Bea, cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste al punto en el que estás ahora? Bueno, hola a todas las que estáis en este webinar. Y nada, la verdadera razón de por qué decidí hacerme freelance es porque surgió una oportunidad laboral con un gran cliente, con una gran empresa. Y a raíz de esto y desde que empecé siempre he tenido clientes, nunca, gracias a Dios, nunca me ha faltado el trabajo. También fue un punto muy importante la aparición de Malt en mi vida, en una época de mi vida en la que no contaba con muchos clientes ni proyectos. Y bueno, pues Malt me ha dado la oportunidad de crecer muchísimo profesionalmente, de trabajar con muchos clientes, de hacer proyectos muy interesantes y de que se me valore profesionalmente. A raíz de todo esto, de todos los proyectos y clientes grandes que he conseguido con Malt, he montado, bueno, hemos dado el paso mi pareja y yo, hemos montado una SL, RLOA, lo que pasa que, bueno, espérate, que estaba haciendo un poco... Usted se ha puesto en pausa. Un poco de publi, tanto de Malt como de la empresa. Y nada, pues, a raíz de todo esto, como os digo, hemos montado la empresa, tenemos empleados a nuestro cargo y, bueno, creo que estamos en un punto de despegue estupendo. Entonces, básicamente fue a raíz de la oportunidad de un negocio, ¿no? Que dijiste, pues, si tengo la oportunidad, ¿por qué no? Sí, yo trabajaba por cuenta ajena. De hecho, yo me dedicaba, antes de meterme en toda esta área creativa y de diseño, yo venía de otra rama, yo estudié Derecho. Lo que pasa que, pues, no pegaba nada conmigo ni conmigo. No, yo era diseñadora en potencia y es verdad que me surgió una oportunidad laboral con una gran empresa que no pude rechazar y su condición era que, bueno, pues, que tenía que ser freelance. ¿Y cuál fue el mayor reto a la hora de pasarte a esta nueva modalidad? Pues, como comentaba un poco, Juliet, todas las incertidumbres, tanto administrativas, legales, el no saber si vas a tener un salario fijo al mes, cómo te vas a organizar tú en casa, porque también es complicado, saber si vas a ser capaz de cumplir un horario, de despertarte a las ocho de la mañana, todo esto. Chicas, si tenéis alguna duda al respecto, porque estoy segura que si alguna lo es o se lo está pensando, la incertidumbre es un tema bastante que viene a la mente. Si tenéis preguntas, no dudéis en hacerlas, ¿vale? En el chat. Siguiendo un poquito, ¿cómo diríais que es ser mujer y freelance? Ser freelance y mujer, ¿qué diferencias veis respecto, ventajas y desventajas respecto a trabajar por cuenta ajena y ser freelance? ¿Qué cosas os han llamado la atención, tanto para positivo como para negativo? Vale. Bueno, yo creo que lo primero que todo, más que hablar de si somos freelance o si trabajamos por la cuenta ajena, ya el hecho de ser mujer y estar en el sector tecnológico es bastante desafiante. Por una parte, bueno, sí tenemos que admitir de que evidentemente hay cada, bueno, los porcientos de mujeres en tecnología no crecen prácticamente nada y estamos en un mundo rodeado prácticamente de hombres. Esto ya, bueno, de por sí es un poco intimidante y sí que es cierto que yo me he encontrado con muchas situaciones en que me han puesto bastantes trabas a la hora, ya sea por cuenta ajena y también por cuenta propia, a la hora de, vamos a decir, de probarme si estoy capacitada, siento que todo el tiempo me están sobreteseando, digamos, viendo mis capacidades en todo momento como buscando la falla. En lugar de estar esperando lo bueno, siento como que están un poco a veces buscando como, no, 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 pero no va a llegar al nivel que necesitamos. Pero por otro lado, también es verdad que muchas empresas y también con muchos clientes, lo he sentido como una ventaja. O sea, por sus valores, por sus principios o ya sea por diferentes motivaciones, pues han querido darle oportunidades a mujeres. Y entonces en estos casos siento que más que una desventaja se ha convertido entonces en algo que ha jugado a mi favor. Yo creo que es de todo. Hay tanto, vamos a decir, desventajas o vamos a decir trabas y limitaciones, pero por otro lado sí que también, aunque sean las menos, tenemos ventaja en algunos sentidos. Claro, hombre, no todo es negativo. También tiene que haber parte positiva siempre. Tú, Bea, ¿cómo lo ves? Yo pienso que trabajar como freelance otorga ciertas ventajas si eres mujer que el mundo del trabajo convencional no suele ofrecer. Bueno, puntos conocidos como que no tienes que trasladarte hasta una oficina a la otra punta de la ciudad, flexibilidad horaria, pero también, y bueno, con el tema de este webinar, que en muchas empresas se percibe que a los hombres les es más accesible cobrar más y tener más oportunidades solo por ser hombres y que la mujer sufre ciertas desventajas solo por ser mujer. Entonces, estas situaciones pueden ayudarse con el trabajo freelance y creo que ese puede ser uno de los principales motivos por los cuales las mujeres deciden insertarse en esta modalidad de trabajo. Creo que es una ventaja todo este tema del techo de cristal que, bueno, con la situación freelance puede ser más ventajosa. Has tocado un tema que creo que también es muy interesante para todos, que es el tema de la flexibilidad cuando eres freelance. Contarnos un poco qué ventajas tiene el hecho de tener flexibilidad al trabajar en remoto o no, o el tener varios clientes y tener que gestionarlo y también los retos que supone, porque el tener un horario que te gestionas tú mismo, como creo que has comentado tú, Bea, el levantarte tú misma por tu propio pie a las 8, no siempre, o organizar todo, no solo tu trabajo, sino los clientes, el trabajo, la parte comercial, la parte más administrativa, la parte técnica, general, o sea, como ser tu propia empresa, también supone un reto. Entonces, contarnos cómo ha sido esta etapa, si os ha pasado algo así gracioso alguna vez de decir, ostras, me he despistado, me he olvidado de una reunión o se me ha pasado algo, porque estoy segura que gestionarlo todo al final es complejo y llegar a todo, pues no sé cómo os organizáis, si tenéis herramientas, si no. Sí, bueno, como anécdota graciosa que creo que todos los freelance cuentan, es que son las reuniones por Skype en las que estás maquillada y vestida de cintura para arriba y con las zapatillas de estar por casa puestas. Pero bueno... ¿Tú también? Sí, sí, totalmente. Es más, voy a mirar si las tengo puestas ahora. Bueno, hoy no. Hubiera estado bien, hubiera estado bien como caso... Sí, hubiera estado guay saca, ¿no? Sí, sí. Y la flexibilidad, ¿cómo la veis? El poder trabajar desde donde queráis, cuando queráis. Pues, a ver, yo esto lo gestiono bastante bien y, bueno, es un punto a favor de trabajar como freelance que, pues, como al final tú eres tu propia jefa, puedes gestionarte, puedes hacer mini puentes, te puedes coger un viernes o un lunes e irte a ver a tu familia. Yo además que no soy de Madrid, mi familia está en Cáceres. El disponer de mi tiempo me permite compaginar mi trabajo con otras tareas como gimnasio, eventos, conferencias, formación, tareas del hogar que haces entre medias, tiempo con la familia, descansos. Y, bueno, aparte yo tengo un bebé y me permite compaginar muchísimo todo esto con mi vida familiar, conciliación familiar. ¿Y crees que hay una cara B o una cara más oculta, más oscura, por decirlo de alguna manera, de la flexibilidad? El decir, pues, si tienes siempre todo el tiempo, a veces no llegas a gestionarlo de la mejor manera o el cliente piensa que estás disponible cualquier día, cualquier hora, siempre para él. O esta parte que dices, sí, la flexibilidad te da cosas positivas, pero también hay que saber gestionarla por otros lados. Sí, yo creo que esos son retos que desde el principio nos enfrentamos. En mi parte, igualmente, la flexibilidad se ha convertido en un tema que es innegociable y que para mí es fundamental y lo voy a mantener, yo creo, que el resto de mi vida desde que ya di ese primer paso, como conté. Pero sí que también trajo muchísimos retos a la hora de crear hábitos que fueran adecuados para mantener ese estilo de vida. Hábitos desde, bueno, como decíamos, de mantenerme levantando temprano, de también combinar todas las tareas profesionales, no solamente desde el área del sitio de tecnología y la ejecución de los proyectos, sino también cosas de marketing, cosas de venta, formación, eventos, o sea, un poco cómo gestionar la agenda cuando ahora tú eres la dueña y señora de tu agenda, que te sientes como poderosa de hacerlo, pero a la misma vez te da la responsabilidad de tener que llevar muchas cosas. Y también, por otro lado, como algo que mencionaste, Magda, que cuando te conviertes en freelance te conviertes como en una mini empresa tú mismo, en mi caso, bueno, y en el caso de Bea, además también tenemos nuestro propio equipo, nuestra propia empresa, y gestionar todas estas actividades, pues es un reto bastante grande. De hecho, yo desde que empecé a trabajar freelance, en lugar de trabajar menos horas, trabajo más. Hay días que trabajo 12 horas diarias, pero puede ser trabajando a lo mejor un domingo todo el día, pero es porque quiero realmente y porque a lo mejor necesito tal vez coger el lunes para ir a visitar a mi familia o para acompañar a alguien al médico o lo que sea. O sea, esta flexibilidad, evidentemente, tiene dos caras. Tiene la parte buena, que sin duda, como yo decía, no la negociaría por nada, pero por otro lado sí que adaptarte a poder gestionar todas estas tareas y a crear sobre todo hábitos que sean correspondientes. Y también pasa mucho, como bien decías, como los clientes un poco nos respetan estos tiempos como que tú estás trabajando en cada momento. A veces yo recibo mensajes un domingo a las 8 de la noche, y tal vez yo estoy trabajando, pero en teoría deberían respetar este tiempo. Y crear también con los clientes esta filosofía de trabajo, estas reglas y mantenerlas, es algo que también me ha costado. Al principio yo respondía en todo momento, siempre estaba disponible, pero me di cuenta que tenía que ser un poco más limitante con mi tiempo y establecer ciertos horarios para que evidentemente no me molestaran, porque sentía que entonces estaba perdiendo esta vida personal, que tanto yo anhelaba y que era lo que quería convertirme en freelance, pues sentía que me estaba absorbiendo cada vez más el trabajo, a medida que yo crecié, teniendo más clientes, y que prácticamente no tenía vida personal. Y bueno, pues aprender esto me costó y me llevó bastante tiempo, digamos. Y contarme las dos un poquito, con los clientes, ¿ese trabajo en remoto les tenéis que educar, vienen educados, tenéis que poner limitaciones, o todo sale fluido, o dependiendo de cada cliente, ¿cómo gestionáis toda esta parte? Yo creo que depende de cada cliente. Yo he tenido clientes súper respetuosos con ese tema, y realmente, aunque sí trato de establecer las pautas desde el inicio, o sea, viendo lo que sea mejor para ellos y para mí, evidentemente, siempre hay clientes que, aunque le digas las cosas o aunque no se las digas, ya ellos vienen con este tipo de filosofía. O tal vez clientes que ya han trabajado con freelance, ya han aprendido a respetar un poco más el tiempo de los freelance y demás. Pero sí que es cierto que hay otros clientes que no. Incluso hay clientes que por mucho que se los repitas, igualmente van a seguir insistiendo en hacer las cosas de otra manera. Y creo que ahí toca un poco, como decía, poner ciertas limitaciones. O sea, yo antes, por mucho que decía, bueno, no trabajo los fines de semana, por favor no me escribas, al final si me escribían, yo era la primera que respondía. Y estaba favoreciendo de que ellos cometieran la indisciplina que yo había pedido que no hiciera. Hasta que entonces me puse el límite y dije, no, voy a cumplir, voy a poner las reglas desde el inicio, y una vez que las ponga, pues yo misma voy a ser la primera a respetarlas para poder exigir que ellos la respetan. ¿Y en tu caso, Bea? Sí, yo creo que también hay que poner, bueno, hay que educar al cliente siempre, hay que poner reglas y limitaciones desde el primer momento. Y, por ejemplo, yo no atiendo, o sea, no me comunico con mis clientes a través de WhatsApp, porque me violenta mucho, tienes que estar todo el rato pendiente y contestar como al momento, entonces, o que me den un feedback por WhatsApp, les digo, pónmelo por correo o telefónicamente, me parece mucho más serio, pero, sí, es que los clientes, ahí tendríamos otro webinar solo para hablar de ellos, de los tipos de clientes. ¿Alguna anécdota que queráis compartir en ese aspecto? Bueno, yo tengo unas preguntitas acá que las chicas están dejando, que ya hay varias, si quieren se las voy leyendo, hasta que les ocurra una anécdota. Bueno, Lola Zarría dice, hola Julieta y Bea, estoy en proceso de un emprendimiento, en el diseño de un producto tecnológico, y la principal dificultad que veo es la financiación. Las ayudas a las empresas o startups tecnológicas no contemplan a CEOs Freelance. ¿Recibisteis vosotras alguna ayuda de alguna entidad que nos tenga en cuenta? Yo, en mi caso, no he recibido ninguna ayuda para comenzar como freelance. Yo tampoco, y realmente, bueno, de hecho, también tengo mi propia startup, que va bastante lenta, porque me he enfocado un poco más en desarrollar este equipo de software que he ido creando y que ha ido creciendo, y que gracias a Mal también ha tenido un antes y un después, tal como decía Bea, realmente nos ha ayudado mucho a dejar muchas tareas que nos absorbían de marketing y ventas para lograr tener clientes estables y clientes con lo que se siente mejor trabajar. Pero tengo también mi propia startup a la que le dedico, vamos a decir, a este side project, le dedico cierto tiempo, pero en lugar de buscar financiación, lo que decidí fue tratar de ir ganando la, o sea, de ir ganando un poco de dinero con mi negocio principal o con mi trabajo principal como freelance e irlo llevando a modo bootstrapping, que es otra de las vías, sobre todo en estas etapas iniciales, donde es más difícil conseguir financiación y donde efectivamente lo que pasa con la mayoría de las inversiones es que favorecen mucho menos a las mujeres que a los hombres. Y ahí igualmente tengo experiencia de amigas, no mía personalmente, que sienten que igualmente cuando van a buscar inversión, cuando, bueno, cuando se presentan a cualquiera de este tipo de eventos, pues sienten que en todo momento las están probando como por el lado negativo, como haciéndolas fallar en lugar de realmente beneficiarlas para realmente concederles la financiación. Entonces sí que es un poco complicado, no tengo mucha experiencia, pero les sugeriría que buscara sobre todo en, o sea, en empresas que favorezcan a la mujer, para que ella por lo menos tenga un poco más que ganar y como decía antes, tenga una ventaja en lugar de una desventaja en este sentido. Yo como aporte podría decirle a Lola, no sé si eres de Madrid, pero en la comunidad de Madrid hay muchas ayudas para emprendedoras mujeres, hay un montón de planes, un montón de ayudas económicas y si no también hay espacios donde para tener como unos co-workings, pero que son como del Estado para que las emprendedoras pongan sus oficinas. No sé si eres de Madrid, pero si quieres luego te puedo mandar algo de información por mail. ¿Cómo lleváis lo de manteneros al día con todas las novedades del sector al no tener tanto tiempo libre? Pregunta Raluca Amariukai. ¿Se entendió? Sí. Bueno, en mi caso ha sido realmente mejor desde que estoy como freelance, porque antes, por ejemplo, cuando trabajaba para empresas, yo trataba siempre de mantenerme muy actualizada con las nuevas tecnologías, evidentemente, como bien dice, este sector evoluciona por segundo y una de las mejores maneras para estar así actualizada de todo lo que va saliendo pues es la participación de eventos y la formación. Y antes cuando trabajaba para empresas, sentía que tenía que pedir permiso cada vez que quería pasar un curso o cada vez que quería participar en un evento. Y desde que ya soy freelance, como manejo mi tiempo y gestiono mi agenda, es cierto que cuando quiero participar en cualquier cosa me toca trabajar extra unos días antes o unos días después, pero participo en muchísimos eventos y formaciones y esto me mantiene totalmente al día y actualizada con las últimas tendencias que van saliendo. Perfecto. Otra pregunta. ¿Fue muy grande la inversión al principio con respecto a las ganancias? Me imagino que es una inversión de tiempo, de dinero y de todo, ¿no? Sí, nosotros en nuestro caso ahora que estamos y más contando la SL, sí que hemos tenido que hacer una inversión inicial y poco a poco estamos viendo como las ganancias y los frutos de esta inversión que hemos hecho. Pero como freelance, cuando empecé como freelance, no fue muy grande la inversión que tuve que hacer. O sea, al final, si esta persona, la que ha hecho la pregunta, tiene ya a sus clientes y creo que no es muy grande la inversión que va a tener que hacer. Al fin y al cabo, la cuota de autónomos, si él ya tiene garantizado un X que va a ganar al mes, creo que, bueno. Yo volviendo un poco antes de pasar a la siguiente, al tema que has dicho de mantenerse informado y mantenerse en las últimas tecnologías que has comentado antes, creo que una de las ventajas que tiene al ser freelance es que escoges o rechazas el tipo de proyectos que quieres. Entonces, por lo que hemos visto, si tú quieres acercarte a una tecnología, si quieres conocer más, lo que haces es tender a coger esos proyectos o que te dan libertad a ti para desarrollar esa tecnología o que sabes que están hechas en esa tecnología. Y por el otro lado, puedes rechazar a aquellas que no. En cambio, cuando sueles trabajar en una empresa o para otra persona, vienen más marcadas. Esa es la tendencia que nosotros estamos viendo en MALT. No sé si me dais la razón, Juliet y Bea. Pues a ver, desde este punto, ser freelance me permite controlar la carga de trabajo que quiero soportar, pudiendo escoger los proyectos y clientes con los que trabajo. Y me permite también experimentar y no estar tan limitada con un mismo cliente en un mismo proyecto durante muchos años. Y al final, esa creo que es la parte que más me gusta de trabajar como freelance. No sé si quieres apuntar algo, Juliet, porque tengo otra preguntita más. No, solamente estoy de acuerdo con lo que dice Bea. Sobre todo el hecho de que puedas escoger el tipo de proyecto, que puedas cambiarte al sector que más te guste, evidentemente te ayuda a irte formando y especializando en la línea que tengas interés, ya sea momentáneamente o que sea para seguir evolucionando sobre este camino y convertirte en un experto en cualquier área o sector que te parezca. Tienes esa libertad. Y eso es algo que también a mí efectivamente me gusta. Bueno, ok. Tengo otra preguntita. Digo, hola. A ver, es Carmen Polo Campo. Hola, me gustaría saber cómo los gestionan si tienen exceso de trabajo o pedidos de clientes. ¿Subcontratan a otros proveedores? ¿Cuentan con colaboradores o no? A ver, nosotros con esta pregunta, como teníamos ya muchísimos clientes y muchísimos proyectos, es por esto que decidimos dar el salto a SL y a tener a personas a nuestro cargo. También trabajamos con colaboradores y con proveedores, ilustradores, desarrolladores, de todo. Pero sí, obviamente cuando tienes exceso de trabajo y no puedes dar un servicio de calidad y óptimo, prefiero delegar a quedarme hasta las 5 de la mañana todos los días y dar un servicio pésimo y de poca calidad. O sea, yo creo que siempre tiene que primar un trabajo de calidad. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con la idea. Antes de tener mi equipo, de hecho, también de desarrollo, que ya lo tuve evidentemente cuando también tenía un flujo de clientes mayor y pude dar el salto antes de esto, cada vez que tenía picos de trabajo, pues lo que empezaba a hacer era más bien colaboraciones, o recomendar a algún colega que sabía que podía realizar un buen trabajo a esta persona, que podía ser un cliente que ya había tenido anteriormente, pero yo no tenía disponibilidad, o a un nuevo cliente con el que no había trabajado, igual lo que le pasaba era la referencia de alguna persona que sabía que iba a hacer el trabajo con los mismos estándares de calidad que normalmente yo ofrezco. Entonces, primeramente empecé por colaboraciones, que es lo que yo normalmente les recomiendo a la mayoría de los freelance, y bueno, ya, si estás en un punto como, bueno, como parece que hemos estado, vea yo, pues dar el salto a crear tu propio equipo y evidentemente continuar creciendo. Y bueno, en este caso también, o sea, trabajar con Mal me ha ayudado muchísimo con todas las sesiones que tenemos y que hemos ido conociendo a personas de nuestro mismo sector, igualmente a pasar recomendaciones de personas que voy conociendo, que también, tanto para trabajo que yo no puedo hacer, como para trabajo incluso que un cliente es un servicio, vamos a decir, relacionado, pero que yo no brindo, y que si le puedo ahora recomendar tal vez a una persona o a un diseñador, por ejemplo, o a alguien que hace SEO, que voy conociendo dentro de la misma propia comunidad de Mal directamente. Sí, justo quería destacar eso, que en el momento que tú necesites un colaborador o quieras ceder parte de tu trabajo, porque ya sea carga de trabajo, no estás especializado, no te interesa o cualquier razón, ahí lo que yo destacaría es sobre todo los espacios de networking, en Malte hacemos un montón y no solo en Malte, en otros espacios también hay, donde te puedes comunicar con otros freelance, tanto de tu misma categoría como de otras categorías que pueden complementar a la tuya, donde puedes crear una relación con esta persona y ver que realmente es alguien en el cual puedes confiar y en el cual sabes que va a hacer bien el trabajo y que te sientes tranquilo para recomendar a tu cliente. Si no lo conoces, nosotros te podemos recomendar perfiles porque conocemos a un montón del sector que quieras, de la categoría que quieras, en caso que necesites alguna recomendación para un cliente de un servicio que tú no puedes dar, ya sea porque no te interesa, porque no estás especializado o porque estás sobrecargado de trabajo. Networking es muy importante en estos casos. No sé si había alguna otra pregunta, no tengo visibilidad respecto a las preguntas, si es así, nos lo hace saber. Si no, continúo con el último tópico que quería traer sobre la mesa, que supongo que también estaréis todas interesadas, que son tarifas y presupuestos. ¿Cómo las planteáis? ¿Qué cosas tenéis en cuenta? ¿Qué no? ¿Qué métodos de decisiones? ¿Cuándo ponéis tarifas más altas, tarifas más bajas? ¿Si siempre son las mismas? ¿Si ha ido evolucionando vuestra tarifa con el tiempo? Contarnos un poco. Bueno, pues yo con este punto, es verdad que nosotros siempre trabajamos por proyecto, no rechazamos todo tipo de ofertas por horas, no nos gusta el planteamiento, siempre que hemos trabajado por horas no ha funcionado. El cliente siempre nos exige, es que no sé cuántas horas habéis echado en este proyecto, tal, preferimos cerrar un proyecto y un presupuesto cerrado y trabajar bajo ese presupuesto. No funciona mejor así. Mi tarifa es verdad que sí ha ido incrementando con el tiempo y más ahora que somos como un estudio, claro, tengo que cobrar más alto porque somos más gente. Y a la hora de hacer un presupuesto, ¿qué consejos o qué cosas tienes en cuenta que recomendarías? Que a lo mejor al principio no lo tenías en cuenta, más allá de las propias horas de trabajo que le inviertes a ese trabajo. Entiendo que a la hora de hacer un presupuesto tienes más cosas en cuenta, la dificultad, el gasto extra de la negociación con el cliente, el feedback, la comunicación, luego otros tipos de cosas que puedas tener en cuenta. ¿Qué cosas valoras para crear un presupuesto, para poner uno u otro? Bueno, pues un punto sería la dificultad, el segundo punto sería el calendario, cuánto va a tardar en desarrollarse ese proyecto, cuánto tiempo nos va a llevar al equipo desarrollarlo. Otro tercer punto serían las reuniones, desplazamientos, todas estas dietas, que obviamente yo las cargo al presupuesto. Y bueno, pues esos tres puntos serían. Y tú Juliette, cuéntanos, ¿qué puntos tienes en cuenta? ¿Cómo crear los presupuestos? Si también vas por proyectos, si vas por hora, dependiendo. En nuestro caso tenemos un poco una combinación, pero sí que vamos por horas mayormente. Pero vamos a decir que en horas bajo una estimación de lo que lleva el proyecto. Los proyectos de desarrollo de software, sobre todo los que normalmente yo acepto, quizás al inicio no era así, porque necesitaba más clientes y empezaba con proyectos más pequeños. Ahora intento coger proyectos de mínimo de un mes de trabajo, y los preferibles son de tres a seis meses de trabajo. Entonces, por el momento, digamos, ya en este momento, perdón, quiero decir, no acepto ningún proyecto con un presupuesto fijo, a menos que podamos hacer un análisis bien detallado y una buena estimación del proyecto para saber todo el riesgo que puede estar internamente ahí, y que desconocemos. Entonces, lo que hacemos es ofrecer primeramente un servicio de análisis y consultoría, donde planteamos un buen análisis del proyecto, un diseño tecnológico de arquitectura, tecnología, incluso llegamos hasta definición de wireframes o mock-ups, como depende la etapa y depende el cliente, y a partir de ahí sí podemos hacer una estimación más cerrada. Bajo este tipo de, vamos a decir, de filosofía, cuando hacemos este primer desarrollo, no, perdón, esta consultoría, pues sí aceptamos presupuestos fijos para desarrollar proyectos, y es lo que recomendamos a la mayoría de los clientes, porque así nos da la garantía, tanto a ellos como a nosotros, que vamos a cumplir las expectativas en cuanto a tiempo y a presupuesto. Sin embargo, si es un proyecto que tiene mucha incertidumbre, que no está claro desde el inicio lo que se quiere, pues ahí tratamos de hacer una especie de, vamos a decir, de bolsa de hora que vamos consumiendo a medida que vamos avanzando, siempre teniendo una idea general, pero no que sea un presupuesto fijo. Y es un poco más porque, sobre todo, como decía, en el mundo de desarrollo de software, te vienen clientes que tienen muy claro lo que quieren, pero, por otro lado, te encuentras personas que vienen únicamente con una idea y todavía no tienen ni siquiera la conceptualización de lo que va a ser el sistema en sí. Entonces, depende un poco del caso en ese sentido. Y respecto a los clientes que entran mucho en negociación de este precio, ¿cómo lo gestionáis? ¿Qué herramientas utilizáis? Si os piden bajar mucho el presupuesto, o no bajarlos, lo preguntan mucho por qué es esto, como muchas preguntas y así, ¿qué recomendaciones daríais para definir bien y valorar ese presupuesto? ¿Cómo estar seguras de que vuestro trabajo cuesta ese dinero y no otro? Normalmente, en mi experiencia, los clientes que empiezan así son clientes que no van a valorar mi trabajo. Y siempre les digo una única frase, cuando están buscando precios más bajos, yo no compito por precios, yo compito por calidad, así que creo que no somos las personas adecuadas para trabajar. Y simplemente lo rechazo. Es una lección que he aprendido tras, vamos a decir, malas experiencias pasadas, y es casi una de las mejores lecciones que he tenido en este camino de volverme freelance y de tener éxito. Es identificar estos clientes tóxicos, que es mejor rechazarlos desde el inicio, porque si no, luego son clientes que te van a estar cuestionando y consumiendo muchísimo más tiempo y energía durante el proyecto, tiempo que podrías estar utilizando en buscar mejores proyectos, mejores clientes, o en formarte en otras tecnologías, o ya sea para tu vida personal. Entonces, lo mejor es aprender a identificarlos cuanto antes, tener tus filtros y decidir no caer en entrar a trabajar con ellos. ¿Tú Bea? Ah, vale, que me he quedado. Yo opino lo mismo que Juliette. Estos clientes, si no hay un feeling ya desde el primer momento, van a ser clientes que van a dar un montón de problemas, van a ser tóxicos, y hay que aprender a identificarlos desde una primera fase. Entonces, si empiezan a cuestionar mucho desde el primer momento el presupuesto y a preguntar por qué esto, por qué lo otro, me bajas de aquí, no, porque es que es tiempo que es lo que dice Juliette. Le puedes estar dedicando a otro cliente que valora tu trabajo o a buscar otros, no hay que perder el tiempo. Vale, y así como última pregunta, ¿qué consejo o qué dos o tres consejos daríais después de todo vuestro aprendizaje y toda vuestra experiencia a gente que está ahora en estas primeras etapas, en estos primeros pasos del mundo freelance? ¿Qué les diríais? Bueno, lo primero, y no es por hacer publicidad de mal, si no es tan en mal que se cree en un perfil. Y en serio, porque creo que tanto Bea como yo hemos experimentado un gran cambio antes. O sea, un antes y un después. En mi caso, por ejemplo, ya yo era freelance desde antes de mal, ya tenía un grupo de clientes, pero recién me estaba mudando a España y aquí no tenía prácticamente clientes, no conocía a nadie, empecé a trabajar en un coworking y conocía a Mal ahí. Y desde el inicio me di cuenta que era una plataforma totalmente diferente a estas otras plataformas que odio, como AdWord, como Freelancer, que siento que estoy compitiendo por precio y que pierdo un montón de tiempo haciendo propuestas para al final nada. Entonces, sin duda, esa sería mi primera recomendación. Y luego, pues bueno, que vayan, sobre todo, teniendo una estrategia para crecer en cuanto a, tal vez al inicio, conseguir los primeros clientes es muy difícil, pero yo diría que el foco inicial debería ser, por ejemplo, trabajar en proyectos que puedan tener testimonios de los clientes para que puedan poner prueba social de su trabajo, de que realmente ofrecen un trabajo de calidad, de que son buenos en lo que hacen, que los clientes son complacidos y que han cumplido sus expectativas con esto. Y luego de ahí, pues bueno, ya el crecimiento es mucho más fácil. O sea, romper esta primera parte, tener los primeros clientes mal puede ayudar muchísimo y luego seguir trabajando en crear ese perfil, en que te den a conocer, en hacer más networking, en ir a más eventos, pues ayuda a crecer aún más todavía. Y nada, pues yo diría que no tengan miedo a lanzarse porque van a ganar muchísima calidad de vida. Esa flexibilidad horaria de la que todos hablamos, el no tener que desplazarte a una oficina en la otra punta de la ciudad y bueno, también por, yo crecí exponencialmente creándome mi perfil en Malt y desde ahí me ha dado la oportunidad de trabajar con un montón de clientes grandes, en proyectos súper interesantes, se me valora muchísimo profesionalmente, así que nada, todos a crearse el perfil. Hablan, qué bien habláis de Malt, madre mía. ¿Hay algunas preguntas en el chat? Yo tengo un par de preguntas y también alguna apreciación, bueno, apreciación personal que me gustaría que comenten. Como, cuál, a ver, voy a empezar por la mía. Cómo, qué le dirían a diferentes chicas, mujeres, que quieran meterse, porque ustedes dos, a pesar de pertenecer al mundo de la tecnología, están como en áreas súper diferentes, vea, está orientada a la parte de diseño y web, y vos, Juliette, estás como armando estos grupos de trabajo con metodologías, me imagino que tendrás tus métodos. Entonces, ¿cómo fomentar a que más mujeres se animen a meterse al mundo tech? Además de los sueldos, que eso ya, bueno, no digo específicamente los de Malt como freelance, pero los sueldos del mundo tecnológico y el paro no existen en el mundo tecnológico, pero bueno, aún así, y con un montón de ventajas que se están dando desde diferentes escuelas, solamente, por ejemplo, KeepCoin tiene un 25% de descuento para cualquier mujer, y no por el mes de la mujer, no por temporada. Cualquier chica que quiera hacer un bootcamp en KeepCoin, porque fomentamos el cupo femenino, tiene un 25% de descuento desde hace muchos años. Entonces, y aún así tenemos muy bajas inscripciones de chicas. ¿Cómo inspirar, cómo fomentar a que estas chicas puedan animarse y venirse a este mundo? Bueno, yo creo que esto es un trabajo que tenemos que pensarlo desde las primeras etapas que se definen, o sea, las adolescentes. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso en particular, he estado dando mucha vuelta a intentar hacer proyectos en escuelas desde que vienen las niñas pequeñas, en tratar de inspirarlas en el mundo de tecnología, porque sí que aunque muchas tienen, vamos a decir, aspiraciones, o tienen algún tipo de intención, o les gusta este tipo de mundo, pues a medida que se van formando en su vida, ya sea después de adolescente, o incluso ya como joven, o al tomar una carrera, o al irse por una carrera universitaria, pues como ven, toda la presión social que hay de alguna manera, de que es un mundo de hombres, de que por otro lado no se fomenta tanto a las mujeres, es verdad que algunas instituciones sí que lo hacen, pero no es suficiente, digamos, pues tal vez pierden el interés por el camino, aunque lo tuvieron en un inicio, al ser pequeñas, pues lo van perdiendo por el camino, y por supuesto, aunque tengan luego muchísimos mejores salarios y condiciones y demás, pues ya se sienten como que eso no les interesa, su mente cambia, y luego se sienten a veces también como que no tienen las capacidades por toda la problemática que hay en ese sector. Yo digo que es algo que tenemos que hacer desde pequeñas, desde atrás, trabajar en las escuelas, trabajar antes de coger las carreras universitarias, desde ahí, tenemos que hacer ese trabajo de cuna para que las mujeres se sientan inspiradas y vean que realmente ese sector puede ser para todos y que tenemos, o sea, todos somos tan buenas como los hombres, depende cada uno de sus gustos, por supuesto, y el rol que cada una vamos a ejecutar, pero que evidentemente es un trabajo desde atrás. Yo creo que, como bien decías, aunque tengan muchas bondades para las mujeres, el interés ha disminuido, y disminuye por todas estas afectaciones que surgen desde la, vamos a decir, desde la sociedad en todas las etapas de vida por las que van avanzando. Perfecto. Bueno, ¿y Bea? Pues yo animaría a las chicas que se quieran decantar por el área de desarrollo, siendo una mujer freelance, ya que yo personalmente no he encontrado resistencia como profesional mujer a la hora de presentar un proyecto, por ejemplo, compitiendo con hombres. Cuando han contactado conmigo, lo han hecho porque les ha gustado mi trabajo y el valor añadido que puedo dar a su proyecto o a su empresa. Entonces, no creo que los clientes tengan preferencias de género ni se hayan decantado por una persona o por otra por razón de sexo. Entonces, bueno, pues, que estaría bien que no haya ese techo de cristal, a lo mejor, como estamos hablando, en el mundo freelance. O sea, creo que los clientes tampoco nos ponen muchas veces cara. Bueno, aparte de, claro, hablamos de desarrollo, que los salarios son muy altos y, claro, que se animen a estudiar esas carreras. Perfecto. Bueno, voy a, bueno, hay dos preguntitas. Hola, ¿cómo se empieza a hacer freelance? Pregunta Carolina Binués. ¿Cómo empezar? A ver, hay que renunciar al trabajo y decir, tiro todo y empiezo desde cero y tirar de ahorros, hay que irse al paro y empeñarse de alta, hay que empezar a compaginar el tiempo de trabajo y empezar a hacer freelance, buscar tus primeros clientes, ¿qué recomendarían? Yo creo que eso es un caso muy particular y depende un poco de la trayectoria y las motivaciones de cada uno. Conozco muchas personas, como fue mi caso también, que al inicio estuve combinando un poco el trabajo por cuenta ajena con algunos proyectos para estar explorando si podía ofrecer un servicio que tuviera interés para alguien. Entonces, así estuve, realmente estuve poco tiempo, entiendo que hay personas que se demoran mucho más en ese tránsito y supongo que un poco va influyendo por la experiencia que van adquiriendo, que van teniendo, o vamos a decir, el éxito que vayan teniendo consiguiendo clientes y proyectos. Yo le diría que, bueno, que si quieres ser freelance, realmente este no es el mejor camino o al menos mantenerse en este mundo compartido no es el mejor camino. Tal vez intentar ahorrar un poco para los primeros meses y dar el paso y ya está, y lanzarte. Y después seguramente, si estás en una posición que puedes ofrecer un buen servicio, pues vas a conseguir clientes sí o sí, vas a atravesar por un momento duro, pero después no vas a tener límite, el límite únicamente lo vas a poner tú. Yo lo que diría también un poquito es, es muy importante, como comentabas, hacer un poco el sondeo, ver oferta de demanda en el sector que estás, si tendrías éxito, si no, hacer networking, ir a eventos, ver hasta qué punto podrías, sería factible a nivel de, sería fácil conseguir clientes, no, mal por ejemplo es una herramienta, puedes estar sin tener los documentos, sin ser 100% autónomo, porque es el cliente que te viene a contactar y tú puedes rechazar o coger el proyecto, entonces si ves que no encaja con lo que tú quieres, simplemente no lo coges y si realmente ves que te va a ayudar a ser freelance, lo coges. Pero más allá de eso, algo que me gusta decir a mí es no te tires a la piscina si la piscina está vacía, es decir, primero analiza la situación, analiza el mercado, quizá tantea diferentes redes, ya sea mal, ya sea tu LinkedIn, plantealo de una forma que los clientes te pueden ir a contactar y ver si realmente hay negocios, si hay movimiento, si no, y una vez veas que o que tienes estos primeros clientes o que sí que hay movimiento o que sí que hay oferta y demanda, entonces ya comienzas a ser freelance, pero no lo hagas sin hacer este benchmarking, se dice así, no sé si se dice así, me lo acabo de inventar, sondeo, este sondeo del mercado en tu sector, yo es lo que recomendaría, y habla con nosotros que te ayudamos, eso es, segunda. Hay otra preguntita, dice, ¿utilizáis, justo que la nombraste, ¿utilizáis la plataforma de LinkedIn para encontrar clientes? Yo pienso que LinkedIn se está convirtiendo en un poco Facebook, creo que esto es también para, en cualquier momento tenemos memes dando vuelta ahí por LinkedIn, no sé, no sé qué piensan, Bueno, en mi caso sí, en mi caso yo he conseguido dos muy buenos clientes por LinkedIn que me contactaron por ahí, de hecho son clientes que se mantienen trabajando conmigo, y realmente no fue que hice mucho cambio en la red, me encontraron básicamente, me hicieron la propuesta y pues empezamos a trabajar hace unos años atrás y nos hemos continuado trabajando en colaboración. Ok. Y nosotros, ahora como empresa, es verdad que nos han recomendado muchísimo darle caña a LinkedIn, porque dice todo el mundo que se está moviendo muchísimo el tema de proyectos y de trabajo a través de esa red social, pero es verdad que, bueno, es que yo soy muy abuela con esto de las redes sociales y me abrí LinkedIn que no hace nada y es verdad que me ha escrito gente, pero todavía no he cerrado nada, pero creo que puede ser buen, que tiene potencial esta red social para el tema de captar clientes y proyectos, más que Facebook, Instagram, creo que LinkedIn es la más, bueno, es la red social profesional por excelencia, así que... Yo creo que también es muy importante, al final, creo que debes posicionarte por todos los canales que puedas encontrar, tanto offline, ya sea eventos, ya sea networking, como online, como puede ser mal, como puede ser LinkedIn, como puede ser otras plataformas, a más sitios donde posiciones, más posibilidades tienes de encontrarte, como bien dice Bea, LinkedIn es la plataforma profesional por excelencia, entonces, si es cuestión de trabajo, es un must, casi. También creo que va... Ah, perdona. Sí, iba a decir solamente que eso puede ser también parte del sondeo que recomendaba Magda, o sea, cuando quieres empezar a probar, por ejemplo, algo que yo hice fue decir que ya no estaba trabajando para empresa, que era freelance y empecé a ofrecer de alguna manera, cambié mi perfil en LinkedIn para ver si ahí podía encontrar clientes. En ese momento no los encontré, los encontré después, pero bueno, sí que fue parte del sondeo que realicé al inicio y lo recomiendo. Sí, yo creo que también el uso de plataformas va dependiendo de tu tipo de trabajo. Si vos haces diseño, muy probablemente tengas que tener un Behance, un Instagram o cosas más visuales. Depende del tipo de trabajo, creo que, no sé, a Juliet no le va a servir mucho tener un Instagram con todo el diseño del mundo porque se dedica a otra cosa. Entonces, cada profesión tiene sus plataformas. Una preguntita más, bueno, que no es una pregunta, pero quizás la respuesta es habla con Magda. Dice, Carolina Binuez, dice, no siente que tiene la capacidad para hacerlo o para ser freelance porque no sabe bien qué servicios ofrecer y está estudiando comercio. Entonces, ¿cómo saber orientarte un poquito por medio de consultoría? Sería, o sea, creo que esto es algo más personalizado. Sí, porque comercio, comercio internacional, comercio de productos, no, ahí me he perdido un poco. Pero, yo creo que es consultoría. O sea, en ese sector, yo creo, si he entendido por lo que me comenta, sería consultoría. Por ejemplo, desde el Malt estamos especializados en todo aquello que es el sector digital, es decir, que está vinculado directamente al mundo digital. Entonces, no conozco el comercio muy bien por dónde va, pero yo creo que la consultoría sería la rama donde más potencial puede tener. Bueno, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, perdón, alguna pregunta más. Si no, podemos ir saludando y cerrando como que quieran. Sí, a mí me gustaría simplemente añadir que si alguien quiere crearse el perfil de Malt, que me escriba. Mi mail es magdalena.malt.com o por LinkedIn me podéis encontrar, magdalena.murtra, que estaré encantada de ver cada perfil y cada situación y ayudaros a posicionaros de la mejor manera y a conseguir los primeros clientes que al final son los más complejos y si no son los clientes porque ya tienes varios, quieres más también. Eso no hay problema. Acá nos, dice Raluca a Mariukai para temas de marketing digital en mi caso. ¿Malt también es una buena vía para mí? Sí, de marketing puedes encontrar desde perfiles más operacionales que me gusta nombrarlos a mí que puede ser alguien que lleve las redes sociales, el community, alguien que te haga posicionamiento SEO, que te haga Google Ads o cosas parecidas a marketing más estratégico que puede ser branding, rebranding, marketing de toda una de estrategia de marketing de una startup que está comenzando, de proyectos de grandes empresas, hay un poco de todo. Entonces, en ese mercado hay mercado por ahí, marketing mucho. Bueno, si quieren decir algo más es el momento. Ahora me pide una chica que repitas el mail, Magdalena. Magdalena arroba malt.com Bueno, de igual manera yo mañana voy a, vamos a subir este webinar a YouTube, así que se los voy a mandar a todas las inscritas por mail, ahí también voy a incluirles lo que es el link de mail, el link de las chicas por cualquier cosa que quieran o necesiten consultarle, y bueno, va a ir desde mi mail, así que ya van a tener el mío, así que creo que nada más, no sé si quieren saludar, y ya vamos cerrando. Simplemente muchas gracias a todas por estar y espero que os lancéis todas a la aventura de ser freelance. Exacto, muchas gracias a todas por participar. perdón. Muchas gracias por escucharnos. Vale, igual a todas gracias y bueno, como nada más decirles que igualmente cualquier duda que tengan tampoco tengan miedo de escribirnos o penas, estamos aquí para apoyarlas y nos encantará realmente de ayudar a otras mujeres a que se lancen al mundo freelance y a que continúen su carrera en el sector de las TIC, que nos ilusiona mucho poder ayudar a otras a que también tengan éxito en esto. Excelente, muchísimas gracias a todos por estar ahí, a todas por estar ahí y nos vemos en el próximo webinar. Bye. Adiós. Adiós.